Ya nadie habla ni de derecha, ni de izquierda, ni de capitalismo, ni de comunismo en el mundo. Y nosotros decimos fuerte, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos uruguayos. Somos gente de paz, gente de trabajo. Hablamos de pragmatismo, de sacar de cada lado lo mejor y descartar de cada lado lo peor, pero de un pragmatismo sensible, porque sensible ha sido siempre este partido, sensible a la necesidad de la gente, sensible a lo que necesita la gente.